¿Qué tal mi gente? Como sabéis en la vida siempre hay versiones o puntos de vista bastante distintos de las vivencias de uno y las de otro. Fran Rivera habló en de viernes la semana anterior, ahora le tocaba a Julián Contreras, desmiente gran parte de lo que ha dicho, habla de esa enemistad que tiene con él desde hace bastante tiempo y además dice que la relación con su madre, con la madre que ambos compartían, pues a mi Nordoñez era bastante distante. Vamos a ver exactamente qué es lo que ha sucedido. Reaccionando a alguno de los vídeos de anoche, de viernes. Bueno, la verdadera relación entre Francisco Rivera y Carmina Ordoñe por Julián Contreras sobre Fran Rivera. Por temas de autor, ya sabéis que un trozo de pantalla no lo puedo poner todo, ¿vale? Vamos a ver. Es que no sé por qué. Es que escucho y dice fue durísimo. ¿Pero el qué fue durísimo, Francisco? ¿Qué es lo que fue durísimo? ¿Qué es lo que fue durísimo? Yo no te vi. ¿Qué es lo que fue durísimo? Hombre, Julián, él también perdió a su madre. Cayetano también perdió a su madre. O sea, esto no es una competición de quien lo pesó para peor. El propio Francisco dijo además que es verdad que tú estuviste solo. Pero que estoy preguntando que qué es lo que fue durísimo. Pues perder una madre, ¿no? Ah, pero es que yo viví eso. ¿Cuál fue el papel de tus hermanos en ese final? ¿Cuál era tu relación con ellos? ¿Cómo se implicaron ellos en el cuidado de tu madre? Francisco tiene una relación muy distante con... Vale, aquí ya primer desmentido. Fran Rivera decía que era el que más se preocupó por su madre y que prácticamente no le echaba cuenta a su hermano Julián Contrera cuando Julián Contrera cuenta lo mismo. Y, hombre, yo no sé. Realmente yo no sé quién estaba más pendiente de su madre de todo. Yo me imagino que ambos estaban muy pendientes. No sé quién lo estaba más, pero yo creo que sí, ¿no? Bueno, si me hubieras dicho de otro no sé, pero yo creo que tanto el uno como el otro estaban pendientes. ¿Quién estaba más? Es que es como lo que decía la colaboradora. Esto tampoco es una competición de a ver quién la quería más, de a ver quién la cuidó más, ¿no? Yo creo que más o menos dentro de la vida que tenía cada uno pues alguno se podía encargar más que otro, de estar más pendiente. Y, bueno, que al final se aireen estas cosas en público, pues aquí es donde reside un poco lo malo, ¿no? Con mamá. Pero si es que, vamos a ver, insisto, ¿dónde están las imágenes? O sea, ¿hay hemeroteca de todo menos de esto? ¿Qué pasa? Pero Cayetano, porque solo hablas de Fran. No, porque Cayetano, yo aquí hay una... A ver, sé lo que me vas a decir y lo reconozco. Yo aquí exculpo a Cayetano. Porque Cayetano es verdad que estaba en un momento de vida personal muy complicado. Claro, es que es lo que os estoy diciendo. Es que, oye, tú te ocupaste menos de mamá en el momento de su fallecimiento, de papá, de no sé quién. Claro, pero es que hay que saber también el contexto. El contexto. ¿En qué contexto estaba él? Él. Pues Julián Contreras quizás tenía más tiempo, pues porque quizás no tiene hijo, no tenía novia, no tenía... Y estaba más libre para ocuparse de su madre. Y Fran Rivera ya con hijos, teniendo que hacer corridas por aquí y por allí. ¿En qué contexto estaba en aquel momento Cayetano? Pues bueno, si Cayetano en aquel momento estaba en una situación más complicada, pues aquí lo está exculpando el propio Julián Contreras, ¿no? Y yo siempre he exculpado y lo he hablado con ellos dos por separado y en conjunto. Y yo siempre lo he dicho. Yo a Cayetano le exculpo. No quiero que tenga ese pesar añadido porque sé que en ese momento su vida de por sí ya era muy compleja y no partía de esto. Lógico, ¿no? No hubiese sido factible en nada. Pero la relación... Bien por Julián, ¿no? Porque es verdad que entiendo que a Francisco lo tenga que... A Fran Rivera lo tenga que desmentir y que contestar porque al final esto es así, ¿no? Sabemos cómo funciona esto, ¿no? De hecho entiendo incluso que no me atiende al WhatsApp porque entiendo que no le interesa que ni siquiera... Un tío, es que no voy a hablar. Ya eso es darme una declaración. Entonces yo ya sé cómo funciona esto. No es la primera vez que me pasa ni con el primer famoso que me pasa. Y bueno, lo entiendo, ¿no? Pero eso no significa que yo intente ser objetivo. Y creo que Julián, tanto de Fran como de Julián, si me tengo que creer más a alguien, realmente me creo más a Julián. Pero por lo que he visto a razón de que de estos últimos años, ¿no? Al final, no sé, una percepción mía, personal, no sé vosotros qué pensáis. Francisco, era muy, muy, muy distante y muy aleatoria. Y si no, insisto, ¿dónde están las evidencias? Porque a nosotros se nos veía juntos. Yo a ellos no los veo juntos, no los he visto. A mí me gustaría que aclara... Aquí lleva bastante razón, ¿no? Hay muchos, muchos vídeos de meroteca de Julián Contreras con su madre en los últimos años, que es a lo que a él se refiere. Y, bueno, tanta meroteca que hay, ¿por qué no hay tantos vídeos de Fran Rivera en los últimos años? Se está refiriendo en los últimos años, los más duros, de Carmina Ordóñez con su madre. ¿Por qué no hay tantos vídeos? Y de él sí, ya que se está diciendo que Julián Contreras pasaba de su madre, o es lo que está diciendo Fran Rivera, y Julián Contreras está desmintiéndolo. Pero, bueno, aquí lleva parte de razón. Hay más vídeos con la madre en sus últimos años que con Fran Rivera. O sea, que yo no dudo que Fran Rivera quizás, pues, oye, es lo que digo antes, el contexto, ¿no? Si está en corridas de toros trabajando con su mujer, con sus hijos y tal, no es lo mismo. Y seguramente, pues, llamaría a la madre todos los días. Pero es verdad que físicamente el que estaba ahí o el que estuvo ahí fue Julián Contreras, por último. Contreras, porque la semana que estuve aquí Fran me lo negó, que estaba tan desprendido del tema de la enfermedad de tu madre, que hasta en el último ingreso tú te llegas, tienes que pedirle permiso a ella y a tu padre para la herencia de tu abuelo que recibes y te llegas a gastar cerca de 90.000 euros. Correcto. Eso no es verdad. Correcto. No, no, claro, aquí no es verdad nada, Ángela. A ver. Lo que tú digas es verdad y vosotros solo tenéis la venta. Julián, tú te gastaste, yo te pregunto, tú te gastaste 90.000 euros en pagar qué? Ángela, cuando yo hablo del ingreso, no me refiero únicamente a la clínica, me refiero a todo lo que había alrededor. ¿Qué es todo lo que había? Claro, es que cuando una persona está mala no es solamente el ingreso en un centro hospitalario, es todo lo que conlleva. Yo me tuve que quedar hospedado en el hotel más cercano un día, otro día tuve que comprar no sé qué, es que son varios, son muchos gastos. El tema de la gasolina, del gasoil, el tema del viaje, en fin, todo, ¿no? Alrededor, cuéntalo. Pues toda la casa. Oye, cuando fallece mamá, ¿tú sabes que quedó un año de alquiler pendiente? No. ¿Que no lo sabes o que no quedó? Que no quedó. ¿Y lo pagaste tú, quieres decir? Evidentemente. ¿Sí? Evidentemente. Perdón, a ver, me gustaría que lo pudiera. Guau, guau, guau. Hombre, esto es muy fácil, esto se puede demostrar. Aquí no estamos hablando de me dijo, me dijo, una persona que ya no está. No, no. Esto es que podrás demostrar que tú pagaste por transferencia bancaria. No os imaginamos, porque estamos hablando de grandes cantidades. El alquiler de un año, estamos hablando quizá de, no sé, 3.000, 4.000, no sé cuánto serían. Eso se puede demostrar, ¿no? Que se pagó. Con tal fecha, una vez ya habiendo fallecido, se sabrá la fecha posterior, ingreso por alquiler. Eso se puede demostrar, ¿no? No se puede demostrar, pero vamos, yo creo que la casa de tu madre... ¿Tú acusas a una persona y el que tiene que demostrar es el acusado? Demuestra tú lo que estoy diciendo. Bueno, esto es interesante, pero sí que es cierto que si a ella le consta esta información, él puede demostrarlo fácilmente, ¿no? Porque yo sé cómo se pagaba esa casa. Te quiero decir que las cuentas de tu madre, creo que las conocía mejor yo que tú. Una vez que fallece, mamá, el año que queda pendiente... Mira, tu madre estaba trabajando a tu lado excepto dos meses. Ángela, escúchame. Bueno, yo creo que esto... Yo creo que entiendo lo que dice Julián, de que, claro, la acusa a ella, ella es la que tiene que aportar pruebas, pero, bueno, si a ella le consta esto, ella lo puede comentar porque se trataba con Carmina Ordóñez y creo que Julián aquí sí que podría decir sin problema y, además, esto es muy fácil. Si no coges el móvil, lo buscas en el extracto bancario tal año y tal fecha y tal o, bueno, me comprometo a traértelo a ti, a mandártelo a ti personalmente por privado y tú la semana que viene dices aquí en The Viernes que es verdad o lo comentamos aquí, ¿no? Estaría bastante interesante. Bueno, mi gente, esto es un extracto de los muchos que se hablaron anoche, pero, como entenderéis, no lo puedo poner todo. Quizás sea esto lo que me ha resultado más interesante. Al final, me parece que va a ser irreconducible esta relación entre hermanos. Es lastimoso que se hayan tenido al final que vender. Entiendo por parte a Julián que ha sido el que ha hablado para defenderse porque ha sido el segundo en hablar. No sé si lo ha intentado por privado después de esa exclusiva llamarlo, oye, ¿para qué has hecho esto, hermano? Tal o igual. En fin, ya esto va a ser un partido de tenis y no sé quién irá la semana que viene, si volverá Julián o volverá Fran para contestar y contrarrestar, ¿no? Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. ¡Gracias!